10 razas increíbles de monos El mono es el animal genéticamente más cercano al ser humano. Incluso hay teorías que dicen que descendemos de él. La mayoría de ellos son animales omnívoros y pueden alimentarse de frutas, hojas, semillas e insectos. Suelen ser diurnos, es decir, realizan sus principales actividades a plena luz del día y descansan durante la noche. Número 10. Monos y faca Vive en los bosques del sur oeste de Madagascar. Ocupa dos tipos de hábitat, el bosque caducifolio y perinifolio. Este cifaca grande y de grandes extremidades tiene una cara negra desnuda, ojos grandes y orejas casi ocultas por su pelaje. La coloración es muy variable, desde el blanco amarillento hasta el negro o el marrón rojizo. Esta especie vive en pequeños grupos de hasta aproximadamente 12 individuos. Los cifacas se mueven entre los árboles saltando. La distancia a la que pueden saltar aumenta ligeramente mediante pequeños colgajos de piel debajo de los antebrazos cortos del animal. Estas membranas permiten que el cifaca se deslice ligeramente. En el suelo se mueven saltando de lado en ambas patas traseras. Los antebrazos se sostienen hacia un lado para mantener el equilibrio. 9. Monomandril Habitan en las zonas húmedas de África Occidental, abarcando Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial y sudoeste del Congo. Vive en la selva tropical de montaña, así como el bosque con abundantes arbustos. Están adaptados para permanecer en tierra firme y trepar árboles. Los machos miden de 55 a 95 centímetros de longitud y pesan alrededor de 10 a 37 kilos. Las hembras son mucho más pequeñas. Estos simios se reconocen por su abundante pelaje de color olivo grisáceo y la coloración de tonos rojos y azules en sus rostros acompañados de una franja de pelo amarillo en el área del cuello. Esta coloración en general es más intensa en los machos y la va adquiriendo con la madurez. Las colas son muy cortas y las mantienen en posición vertical. Solamente los machos poseen fuertes y largos caninos de hasta 12 centímetros. Número 8. Monotiti cabeciblanco Vive en Colombia. Está críticamente amenazado debido a la pérdida de los bosques tropicales, provocada por la extensión de actividad como la ganadería, la agricultura, la minería y el urbanismo. La Fundación Proyecto Tití trabaja para tratar de reducir estas amenazas que afrontan los titís mediante la investigación del animal en su hábitat natural en el noroeste de Colombia y la protección del bosque. Guillén destacó que también trabajan para educar a la gente de la región para que comprenda el peligro de extinción al que está expuesto el mono tití, ya que está a un paso de la desaparición. Es fundamental que la población local encuentre recursos para vivir al margen de la casa del mono tití y la tala del bosque tropical. Número 7. Mono de Brasa La distribución de este mono comprende desde Etiopía hasta Camerún y Angola. Habita en las selvas húmedas, en los bosques de pantanos, bosques en terrenos que se inundan, bosques de bambú, palmares y en otros bosques. Se mantiene cerca de los cursos de agua. Los adultos miden de 39 a 59 centímetros. El peso es de 4 a 8 kilos. Es sociable y vive en grupos que pueden llegar a ser muy numerosos. En cada grupo suele haber solamente un macho dominante y los otros machos adultos son solitarios. Recibe también el nombre de mono obispo por su característica barba blanca, que resulta muy vistosa al resaltar sobre el color oscuro del resto del cuerpo. Número 6. Mono Guereza Albicinio Es el más grande de los colobos. Alcanza una longitud de 45 a 72 centímetros. Los machos pesan de 13 a 14 kilos, mientras que las hembras apenas alcanzan los 5 a 8 kilos. La coloración principal es negra. El contorno de la cara, el pecho, los hombros y la cola son blancos. A veces con pelambres largos a manera de abrigos con forma de U. Es diurno y permanece generalmente en los árboles. Aunque en las regiones poco boscosas, a veces baja al suelo. Hace turnos con los otros miembros de su grupo para dormir en las noches y poder vigilar a los depredadores como águilas, leopardos o chimpancés. Forman grupos territoriales de 8 a 15 individuos, constituidos en torno a un macho adulto, sus hembras y sus crías. Es estrictamente vegetariano y las hojas nuevas constituyen la parte fundamental de su alimentación. Los frutos son la tercera parte de su alimento. Número 5. Mono narigudo. Es endémico de la isla de Borneo en el sureste asiático y es posiblemente una de las especies más inconfundibles entre los monos del mundo. Se caracteriza por poseer una enorme nariz colgante, que resulta particularmente llamativa en los machos, donde alcanza dimensiones extraordinarias, lo cual le ha dado su nombre. Esta nariz tendría una gran importancia en la selección sexual por parte de las hembras. Por lo general prefieren aquellos machos con una nariz grande. Durante el celo o cuando se enfadan, suelen además llenarla de aire, por lo que se hinchan y se enrojecen considerablemente en un espectáculo verdaderamente impresionante. Estos monos se encuentran mayormente entre las ramas de los árboles, donde se alimentan de las hojas y los frutos que éstos les provee. Número 4. Duke de canillas rojas. Es originario del sureste asiático, específicamente de Camboya, China, Laos y Vietnam. Actualmente solo se encuentra en Vietnam central y Laos. Mide de 60 a 76 centímetros de estatura. El macho pesa en promedio 7 kilos y la hembra algo más de 5 kilos. Su colorido lo hace lucir como un pequeño Buda, vestido de camisa gris y pantaloneta negra. El pelo de las canillas es rojizo y se aprecia como unos calcetines polainas que cubren de la rodilla al tobillo. Los antebrazos tienen pelo y se ven como mangas largas de los guantes negros que cubren las manos. De hábitos nocturnos y arborios, come y duerme en los árboles. Es un animal social y vive en grupos generalmente de 4 a 15 individuos, pero han sido encontrados en grupos de hasta 50. Su dieta consiste especialmente en hojas pequeñas y tiernas, ricas en fibra, pero además come frutas, retoños, pesiolos, flores, brotes de bambú y semillas. Número 3. Langur dorado. Es una especie que habita en una pequeña región al occidente de la provincia de Assam, India y en las laderas de las montañas negras de Bhutan. El langur dorado se caracteriza por su pelaje que varía entre el dorado y crema brillante, su cara negra y una cola muy larga de hasta 50 centímetros. En la mayor parte de su hábitat, este langur se encuentra confinado a los árboles de gran altura, donde su larga cola le permite balancear sus saltos entre las ramas. Durante la época de lluvias, obtiene el agua del rocío y las hojas humedecidas. Su dieta es herbívora, compuesta de frutas y hojas verdes y maduras, semillas, brotes y flores. Los grupos más pequeños se componen de 4 individuos, mientras que los más grandes cuentan hasta con 22 integrantes. Número 2. Mono wakari. Estos curiosos primates de la selva amazónica son una familia de primates que viven en las selvas tropicales de Sudamérica, en la mayoría de los casos arbóreos, caracterizados por tener una cola mucho más corta que el tamaño de su cuerpo. La cabeza es calva y su rostro demasiado rojo y una nariz que casi no se puede identificar. El cuerpo puede medir hasta 57 centímetros y su cola 18. Es un animal muy ágil y activo, alcanzando saltos que rondan los 6 metros. Su esperanza de vida es cercana a los 20 años. Se alimenta principalmente de brotes, hojas, frutos secos y frutas en general. En la actualidad se encuentra en peligro de extinción porque su hábitat ha ido desapareciendo como consecuencia de la actividad humana, tanto por las talas ilegales como por la deforestación. 1. Mono colobo rojo de San Sibar Es endémico de la isla principal del archipiélago de San Sibar, frente a la costa de Tanzania. Se clasifica como una especie en peligro de extinción y a mediados de la década de 1990 se adoptó como una especie emblemática para la conservación. La tendencia de la población sigue disminuyendo, debido a que esta especie solo se encuentra en el archipiélago. Su cara negra está coronada con un cabello largo y blanco y tiene una marca rosada distintiva en los labios y la nariz. Además, el colobo rojo de San Sibar tiene una larga cola utilizada solo para equilibrar, no es prensil. La especie tiene un cráneo notablemente pequeño y una forma de cuerpo rotundo, con machos potencialmente mayores de 12 kilogramos y hembras de 10 kilos. ¡Suscríbete al canal!